Si pretende que ella viva Enterrada en el castillo Que por celos y recelos Para ella ha construido No lo creas, entero Se ha creído que te quiere Aunque nunca te lo ha dicho Que te busca y que no vive Si no tiene tu cariño No lo creas, entero Es mejor tener presente Que por mucho que el dinero Pueda el mundo dominar Vale más que todo eso Te quiero de verdad Es mejor tener presente Que por mucho que el dinero Pueda el mundo dominar Vale más que todo eso Te quiero de verdad Si al quererla tú te piensas Que tan solo es un juguete Al tenerla entre tu brazo Porque te cree más fuerte Pero no lo creas, entero No lo creas, entero Se ha creído que te quiere Aunque nunca te lo ha dicho Que te busca y que no vive Si no tiene tu cariño No lo creas, entero No lo creas, entero No lo creas, entero Te quiero de verdad Es mejor tener presente Que por mucho que el dinero Pueda montar